Disfruta la nueva experiencia de Canaima GNU Linux 8.0. Esta versión de actualización continua asegura las últimas correcciones de seguridad y nuevas funcionalidades. También incluye diferentes entornos de escritorio, entre ellos KDE, elegante, personalizable, cómodo, XFCE, rápido, ligero, simple, genome, accesible, moderno, intuitivo. Su nuevo centro de software permite la instalación y gestión de aplicaciones de forma más sencilla e intuitiva para los usuarios. Canaima. Sistema operativo hecho por venezolanos.